ok buenas tardes y estamos con jenny losada como estamos jenny bienvenida vamos a disfrutar de ese vuelo con quindio aventurero yo soy alejandro zarazar en cámaras tenemos 2 estamos listos jenny a disfrutarlo chao chau y la cámara y cómo nos sentimos jenny bien bienvenida a disfrutarlo ya puedes soltar las manos respira profundo chica y como nos sentimos estamos bien bien ah 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 ¡Nos vemos con el marito! ¡Chao! ¿Cómo, perdón? ¡Nos vemos esta experiencia tan hermosa! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos allá! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.